Música Muy bien, Kaisa, portera del Club Deportivo Balagra Femenino, bienvenida a la Rueda de Prensa, mira, una semana más que especial, ya este derbi ya se siente desde hace mucho, cuéntame un poco de cómo ha sido la semana, de cómo está el vestuario en relación a este partido, de cómo estáis sintiendo este encuentro. Pues, en comparación con la ida, te podría decir que estamos muy tranquilas, sorprendentemente, porque realmente es el partido, entonces, para nosotras nos ha sorprendido mucho la tranquilidad que hay en general, con mucho entusiasmo, eso sí, pero hay un toque diferente con la ida, como digo, porque en la ida era la cuarta jornada, éramos un equipo nuevo, sí teníamos muchas ganas, mucha ilusión, pero había un poco ese nervio, esa tensión, ese no sabemos qué va a pasar, no nos habíamos medido con ellas, cómo estaban de nivel y para nosotras, pues, ahora vamos, ya llevamos mucho tiempo juntas, los partidos han ido muy bien, el equipo está jugando muy bien, nos sentimos muy fuertes y tenemos muchísimas ganas, y con tranquilidad y, sobre todo, mucha ganas de disfrutar del partido. Sí, 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 ahora mismo el nivel del equipo es altísimo, yo veo a mis compañeras y, vamos, no es para nada un equipo regional, es un equipo totalmente nacional y los entrenamientos son de muchísima intensidad y lo sé, porque estoy en portería y lo noto en mis compañeras los balones que me tiran y es alucinante los goles que meten también muchas veces, aunque me fastidie a mí un poquito, pero sí, están a tope y el nivel es altísimo, estoy súper contenta, vamos. Sí, la verdad es que es un partido muy importante, sobre todo por lo que representa, el significado que tiene este partido. También no es solo un equipo contra otro, sino es también dejar en un alto puesto a Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara y dar unos niveles tan altos en esta ciudad, que, aunque seamos rivales, también estamos representando a esta ciudad tan bonita. Entonces, pues, oye, para todas es un privilegio tener un acontecimiento como este, que antes no se tenía. Entonces, pues, bueno, es bonito. Sí, creo que hay diferencias, sobre todo por el tema del equipo B que tienen, ya sabemos qué pasa con ese tipo de historia, pero hablando en general, quitando porque esa situación, la verdad es que es la primera vez que lo veo, no solo en el Fuenzalía, sino en otros equipos, yo es la primera vez que veo una situación en la que en una misma categoría haya dos equipos del mismo club. Normalmente, pues, si el A, por lo que sea, el año anterior baja de categoría y es la única que hay, supuestamente el B debería desaparecer. Pero, bueno, a nosotros en realidad nos da igual, porque ganando al Fuenzalía nos da exactamente igual lo que hagan con el B, si pueden tener ya su resultado fijo que desean. Pero, bueno, nosotros vamos a lo nuestro, nosotros vamos a nuestro partido, siempre salimos a ganar, siempre vamos a salir a guerrear, como decimos, pues, así somos las guerreras, así que, en ese sentido, vamos tranquilas. Entonces, al fin y al cabo, no nos cambia mucho saber los nuevos resultados, porque… A nosotras nos da igual, nosotros vamos a lo nuestro, aunque ellas tengan, digamos, ese plus que nosotras no tenemos. No te da igual, porque si nosotras hacemos nuestro trabajo, no hay problema. Entonces, estamos tranquilas. Fíjate, estabas diciéndome la pregunta y se me estaba poniendo la piel de gallina, solo de recordar ese momento, porque yo esto nunca lo había vivido. Tengo muchos años de experiencia de jugar muchos equipos en muchas categorías, categorías altas, y yo jamás en el… Pero te puedo hablar del mundo femenino, del fútbol femenino mundial, ¿eh? Quitando primeras divisiones, que ahora hace unos años que ahora, la verdad, gracias a Dios, ha cambiado la cosa y se está yendo a ver muchos partidos, pero esto yo no lo había visto en categorías inferiores en la vida. O sea, esta afición, esta intensidad, estas ganas de querer ver a ver un partido con tantísima gente que se prevé, la cantidad de entradas que ya hoy por hoy se han vendido, es que no tengo palabras realmente para poder describir la emoción y lo pasada que es, ¿no? O sea, muy agradecida. No, 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 que va, todo lo contrario, nos sentimos súper arropadas, nos da mucha emoción, muchas ganas. Sentir el, no sé, los cánticos, no solamente de los grupos que siempre nos vienen a ver, de Fura Morada o… Es que es todo, es increíble. Sentir a toda tu gente gritándote, apoyándote, diciendo tu nombre, coreándote, algo que nunca habías vivido antes, es que te dan ganas de ir a morder y a morir al campo, vamos, es que eso es, vamos, es impresionante, sí, sí, sí. Sé que no es necesario porque además ya todo el mundo lo sabe, pero invito a que todavía los que tengan dudillas o tengan cosillas que hacer, va a ser un evento increíble, algo que va a ser único, que esto nunca se había vivido antes y esto va a ser historia, porque este partido va a quedar grabado y va a quedar siempre en la memoria de todos y quedará en la historia del Tépor de Guadalajara. Venga, ya está, muchísimas gracias y mucha suerte mañana. Muchas gracias y veniros a todos a ver el partido, vamos.